La perspectiva del riesgo. El riesgo te tengo que contar. Tres términos te voy a contar entonces para hacerla fácil. Certeza. Certeza. No tengo una moneda, pero si la tiro al aire va a caer. Certeza. Una vez. Certeza. Tengo una trampa en el análisis estadístico que nadie te cuenta. Si lo mío es tirar monedas y la tiro un millón de veces, en alguna oportunidad no va a caer. No sé por qué, pero en un millón de veces no cae la moneda un millón de veces. Puede venir un viento fuerte, puede haber un terremoto, puede venir el fin del mundo, puede venir el tsunami o puede venir un ladrón. Algo va a ocurrir en un millón que yo no puedo predecir y la moneda no va a caer. Así que, certeza, vamos a decir, es razonable esperar que la moneda caiga. Porque certeza absoluta es un concepto que en el mundo real, en el mundo físico, no existe. Eso tenés que analizar en negocio. Ya vamos a volver sobre este tema. Entonces, lo primero, certeza, es la expectativa razonable de la ocurrencia de un evento. La moneda va al aire, va a caer. Atención, puede caer o cara o seca. Hay 50% de posibilidades que caiga cara, 50% de posibilidades que caiga seca. 50% de posibilidades para un lado y para el otro. Probabilidad de ocurrencia de una situación. Cuando hay probabilidad, hay riesgo. La palabra, el término riesgo, en tu mente, lleva implícito la noción de medida. ¿Qué posibilidad hay de ocurrencia de ese asunto? Si no hay medida, no hay riesgo. Cuando vos no sabés lo que va a pasar, vas a usar la palabra incertidumbre. No sabés lo que va a pasar. Incertidumbre. Así que los términos a utilizar son tres. Certeza, incertidumbre y riesgo. ¿Qué tengo que hacer en una situación de incertidumbre? Ja, quedate quieto y tapate. Lo primero que hay que hacer en situaciones inciertas es lo menos que se pueda. Porque cualquier acción que hagas te expone a lo que el entorno esté produciendo. Ya lo dijimos recién en el caso de la moneda. La gravedad va a existir hasta el fin de la Tierra. Algún día la Tierra va a desaparecer. No habrá más gravedad. Ufa. ¿Quién fue? El universo. Otra posibilidad que puede ocurrir. Viene un tsunami, pero estás en Córdoba. ¿Qué sé yo? Viste que acá antes había un bosque. Estamos hablando 5.000 años atrás, había un bosque. Y tiro la moneda y viene un tsunami. Uy, pará. Pero entonces, ¿qué primera probabilidad hay? La del entorno. Hay una cuestión que es del entorno. Que es las cosas que ocurren en el ambiente de los negocios. En el mercado. En la sociedad que contiene al mercado y que contiene al Estado. Y acá viene la parte que te voy a explicar y que vos ya conocés. Que es la parte de no es lo mismo empezar un negocio en Uruguay que en Argentina. Pero estamos acá nomás. Sí, pero no es lo mismo. Porque la Argentina es incierto. O al revés. Es totalmente seguro que algo raro va a pasar en los próximos cinco años. ¿Cómo? Y si es la Argentina. Estamos entrenados los argentinos para eso. Sí, pero hay un riesgo. Hay un riesgo. Que se llama un riesgo sistémico. Del sistema. O, como dicen los economistas, sistemático. Porque recurrente. A mí la palabra es sistemático. Es una conversación académica. No viene el caso. No es sistemático. Porque no es siempre lo mismo. Es causado en el mismo lugar. Es el ambiente. El ambiente hace cosas distintas que vos no esperás. Pumba. Y te voltea. De golpe vino la guerra de Malvinas. Y se prohibieron en las radios las canciones en otro idioma que no sea el castellano. Y surgió el rock nacional. Y fue furor y es una maravilla. Y entonces la semana pasada fue el Cosquín Rock con 200.000 personas. ¿Y vos qué decís? Y lo primero es que hay mercado. Porque hay una condición del mercado que hizo famoso el señor Charlie García, etcétera, etcétera, etcétera. Y te generó. Y si no hubiese estado la guerra de Malvinas y seguíamos escuchando música en inglés. O sea, no es una cosa del marketing de la discográfica o la enorme capacidad de Charlie García, Fito Paz, etcétera, etcétera, etcétera. No son solo la capacidad de ella. La capacidad artística me refiero. Es una condición del mercado. El mercado te lleva y cuando lleva, arrastra. Y vos ya lo sabés, no podés nadar en contra. O sea, hay un riesgo sistémico, un riesgo de la economía. Lo primero. Primer riesgo. ¿Y cómo se hace, Ignacio? Y es bastante bravo. Es bastante bravo. Vos lo que sabés es que en la Argentina hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de no meterse en mucha deuda. Ni tratar de acumular muchos billetes porque hasta los dólares son una cosa que pierde valor. En la Argentina estamos acostumbrados a que si tenemos un emprendimiento cuidamos mucho los stocks. Cuidamos mucho los stocks. Y nos ingeniamos para producir, no necesariamente con la tecnología más cara. Es como vos tomás tu decisión de comprar una notebook. Vas probablemente a Mercado Libre, vas probablemente a Amazon, mirás cuál es la tope de gama y bajás dos renglones. Y te compras esa porque ya sabés que anda bien, es muchísimo más barata, tiene mercado, hay repuestos y no te expone tanto al problemita de la aduana, por decir algo, etc. Así que, como uno se cubre frente al riesgo de una economía en general, te cubrís poniéndote en cosas. Poniéndote, si sos panadero, y tratando de acumular harina y leudante si se pudiese, y si se pudiese un buen horno, te tratás de poner en cosas. El primer riesgo, te decía, el riesgo sistémico, el riesgo de la economía, que arrastra como un río. El segundo riesgo, el riesgo propiamente dicho, la palabra acá es económico, pero en todo caso para que nos entendamos, el operativo. El riesgo de la actividad en la que estás. Suponete que yo nunca tuve un negocio, nunca fui emprendedor. Suponete que no soy cocinero. Suponete que se me ocurre poner una pizzería. Ahora, razonemos. ¿Qué es lo que se puede esperar que pueda ocurrir? ¿Un éxito rotundo? Seamos buenos. Sí, por supuesto. En el largo plazo. En el corto plazo te vas a dar una secuencia de porrazos uno atrás del otro. Lo primero que va a pasar es que no sé prender el horno. Lo segundo es que no sé amasar. Y cuando logro amasar y prender el horno, quemo la pizza porque no sé manejar el horno y no conozco la relación masa-calor. Además de arruinar la pizza, la voy a llevar a la mesa. Voy a haber maltratado a los clientes porque como estoy con mucho estrés, voy a estar nervioso, transpirado y sucio. Entonces no voy a recibir bien a mis clientes. Los voy a recibir de mala manera, los voy a predisponer de mala manera. Encima voy a tener una carta que pone un precio que es el mismo precio que tienen todas las otras pizzerías, con suerte. Y ahí le voy a llevar al señor que trate mal una pizza quemada, que no sirve. ¿Qué va a pasar? El señor va a salir de la pizzería diciendo no vuelvo más, si es que me pagó la cuenta. Y cuando llegue a su casa va a comentar en todos lados que ese lugar no hay que ir. Y encima ahora está Instagram y Google Maps y todo este lío que van a comentar el desastre que soy yo atendiendo y las pizzas que hago. En fin, riesgo operativo. No sé manejar el dinero, no sé manejar la inversión, no sé producir, no sé atender. Todo en contra mía. Entonces el riesgo económico, el riesgo operativo, es el riesgo que el sujeto, que bien puede ser una empresa, enfrenta en la actividad específica. Y está relacionado al hecho de la experiencia que le falta, de lo que no conoce. Por lo tanto, si vos venís de una familia de panaderos y pizzeros, no reniegues tanto. La primera recomendación, seguí por ahí, que te hace mínimo, la palabra no existe en el español, pero sí en las económicas, te minimiza el riesgo. Si venís del mundo de los fierros, seguí en los fierros. Oh, Ignacio, pero me aburre. Listo, tomá tus decisiones. Pero sabé que enfrentás mayor probabilidad de fracasar. Y acá viene un asunto que no se suele tratar en el mundo teórico, pero que es un determinante. Hoy lo comentábamos con el licenciado Ulibarri. Hagamos un juego, hagamos un juego. El juego consiste en que tengo acá un millón de dólares líquido en un maletín y vamos a hacer la ruleta rusa. Hay ocho tiros, porque es un revólver para mejorar, no dos solos de seis tiros. Lo vamos a mejorar para vos. Ocho tiros, así que hay uno en ocho de que, pum, va, vos te mates. El tema es que si no te matás, te ganás un millón de dólares. No sé hacer la división de un millón en ocho, pero te va a dar 130 mil, 120 mil, alguna cosa así. O sea que la esperanza matemática es muy buena, es positiva, porque si vos haces la medida estadística, a los matemáticos les encanta, tenés un juego que te va a hacer ganar de mínima a un millón, que es el promedio de la expectativa. Un millón, tenés para hacer un millón dividido ocho, un millón dividido ocho. ¿Cuánto te da? Un montón de dinero en esperanza matemática. 125, le pegué ahí. Bueno, es que hay que ser bueno para el dinero, dicen que hay que ser bueno para las cuentas. 125 mil, pero le pegué medio de casualidad. Seamos honestos ahí. ¿Qué te quiero decir? La medida estadística, la medida del riesgo es óptima, es un juego para vos. Ahora vos fijate, vos fijate. Si el juego es continuo, es decir, pumba una vez, pumba dos veces, pumba tres veces, y los negocios son un juego continuo. No es un juego de una vez, no es como tiremos una vez a ver qué pasa. En la vida real, en la pizzería, vos abrís todos los días, atendés a todos los clientes. Es un continuo. Entonces, ¿qué tenés para decir, Ignacio? Y que el tiro va a salir. El tiro va a salir. Necesariamente el tiro va a salir. ¿Qué tenés para decir, Ignacio? Y hay juegos que no hay que jugar, porque si vos perdés, la situación es determinante. Ergódica, dice un capo de la estadística, que para mí es el más crack de los crack, que se llama Nicolás Taleb, que toda su bibliografía es sobre este asunto. El señor Nicolás Taleb, Nassim Nicolás Taleb, es el autor del concepto que probablemente hayas escuchado, que se llama el del cisne negro. Él es un estudioso de la estadística aplicada a los negocios, y aplicada también por nosotros a la teoría de restricciones. Es fantástico. Y dice, ojo, porque cosas raras ocurren. Por ejemplo, un cisne negro. Entonces, la gran pregunta que vos te tenés que hacer como empresario es si voy a hacer una inversión, ¿qué pierdo? ¿Me pego el tiro y se acabó? ¿Es determinante el fracaso? Voy a hacer la inversión de todo lo que tengo, de todo lo que tengo, para perder todo lo que tengo, incluso el futuro. Voy a poner lo que tengo, la casa, el auto, los ahorros de mi mujer, lo que me prestó mi papá, el futuro de la educación de mis hijos, los servicios de mi casa, el alquiler, bla, 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 cuando estoy recién casado, y encima lo voy a perder. Bueno, hay cosas que no podés perder. Es como jugar a la ruleta rusa. Un resultado adverso es determinante. Entonces, cuando vos vayas a hacer una inversión, la gran pregunta que te tenés que empezar haciendo es, ¿qué pierdo si pierdo? Porque en un juego continuo, en una situación continua, aún los eventos de poca frecuencia, de baja frecuencia, van a ocurrir. Es decir, en algún momento el tiro va a salir y te va a matar. ¿Qué pierdo si pierdo? Nos hace acordar al alumno de Pymes que preguntaba sobre, bueno, no era casual, era un panadero, y que decía, quiero poner un horno nuevo, porque algún día voy a tener una nueva sucursal. Y entonces hay unos créditos que me facilitan en el banco, y con ese crédito podría comprar el horno. Bien, le dije a mi alumno. ¿Por qué bien? Porque por empezar no te vas de vacaciones con esa plata, porque si vos ese crédito que te da el banco lo usás para irte de vacaciones, irte de vacaciones no produce dinero. Entonces, es un gasto, es un gasto, no una inversión. Una inversión es un esfuerzo que uno hace y que produce un resultado. Así que la inversión te va a ayudar a pagar la cuota. Las inversiones son buenas, todas. Hay mejores y peores según el periodo de recupero, según la tasa interna de retorno y según el valor actual neto. Pero no son malas. Ahora, si vos tomás la deuda para gastártela, estás equivocado, flaco. Así que un horno está bien, conclusión. Es buena decisión. Ignacio, bueno, entonces pongo el horno y con lo que me da esa sucursal, pago la cuota. Bueno, ahí echaste moco, hermano. No es una mala palabra. Echar moco es un término cotidiano. Está bien. Esa es justamente la decisión que no tenés que tomar. Es decir, si vos vas a tener un compromiso de erogar, no deberías tomar ese compromiso de erogar con la misma fuente. Es decir, tus panaderías, tus sucursales anteriores, deberían poder pagar esta cuota. Entonces vos vas pagando con otra fuente. Y si esta fuente arruina el pan, trata mal a los clientes, un día los empleados faltan y no abren, y pasan todas esas cosas que pasan en el mundo real, vos la cuota igual la vas a pagar y el horno no te lo van a quitar. Entonces un típico error de emprendedor es pensar que va a cubrir los compromisos de erogación con los flujos que el proyecto genera. Che, es peor que jugar a la ruleta rusa, porque el proyecto inicial no va a generar ni en el momento que vos estás esperando, ni en la magnitud que vos vas a estar esperando. Te cuento una cosa, lo que estás imaginando al empezar un proyecto no es lo que va a pasar, no es lo que va a pasar. En tu mente hay expectativas, no datos, no observaciones, el futuro todavía no llegó. Con mucha obstinación, con mucho tesón, con mucho esfuerzo, con mucha astucia, va a pasar algo dentro de lo que vos esperabas, pero jamás lo que vos esperás. Entonces en proyectos es muy importante pensar en, acá va la clave, qué pierdo si pierdo. Es buen ejemplo el de la ruleta rusa. Todo va a ocurrir, sobre todo en un mundo continuo. Punto ahí. Riesgo de la economía, riesgo sistémico, riesgo operativo, y finalmente el riesgo financiero. Es decir, como no tengo capital, tomo deuda. Tomo deuda. Entonces acreciento la deuda. Toda deuda que uno toma normalmente tiene un costo, que es el interés, y un plazo en el cual debe ser devuelta. Y en general uno firma un papel, ya sea con el banco, ya sea con tu papá que te presta, no sé, digamos, pero vos asumís un compromiso, si es con el banco vas a tener que poner en garantía una casita, un autito, o la casita y el autito de algún conocido, vas a tener que poner de aval. Pero vos tenés un costo y un plazo cierto. Y resulta que tu pizzería no tiene certeza de que vos vas a poder devolver. ¡Ufa! Y entonces no tendrías que tomar en un deudamiento cuando vos no sabés que lo podés devolver. El riesgo financiero se suma al riesgo económico, y el riesgo económico se suma al riesgo sistémico. La empresa está en un país, el país es como es, vos sos quien sos, y además tomás deuda. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. ¿Cómo clave entonces? No hagas el supuesto inicial, esto va a tener éxito. No, el supuesto inicial es, esto no va a venir como yo espero, incluso va a fracasar. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pierdo si pierdo? Tres minutos finales. Criterios de análisis y evaluación de proyectos se llama nuestro curso. Análisis, ¿por qué criterios? Porque es maneras de pensar, más que técnica y cuenta, maneras de pensar. La cuenta, si está bien pensado, va a dar. A lo que entra en una servilleta, le decimos a los alumnos en clase, a mano alzada, en un croquis de número, después va bien en el Excel. A la inversa no, el número finito no hace que un negocio sea negocio. El negocio es o no. Así que, muy importante tener criterios para analizar. ¿Qué es analizar? Comprender los componentes y las relaciones. Entonces tenemos tres perspectivas en esto de analizar y evaluar. La perspectiva del todo, la perspectiva sistémica, cómo esta decisión de hacer lo que querés hacer, que estás tomando, esta decisión que estás tomando, impacta en el resultado total de tu empresa. Ojo con la trampa en gestión, muy importante el foco. Mientras más disperso, más posibilidades de fracaso. Ojo con eso. Primer criterio, entonces, es la perspectiva del todo, la perspectiva sistémica. Segundo criterio que hemos analizado, y el criterio del dinero, el criterio de la inversión. Hay tres herramientas para utilizar. Período de recupero, valor actual neto, y tasa interna de retorno. Y fundamentalmente, lo estratégico, el análisis del riesgo. Hay tres tipos de riesgos que se van acumulando. El riesgo sistémico, el riesgo operativo, y el riesgo financiero. Menos de una hora en este momento. Y mirá de lo que hemos hablado. Sin utilizar palabras técnicas, salvo a propósito para situar un tema, sin conceptos que son complejos, hemos hablado de lo más sofisticado y avanzado que la estrategia de dirección de negocios tiene para proponerte. Eso es la escuela de ejecutivos. Nivel avanzado, para empresarios y hacedores que utilizan lenguaje coloquial, lenguaje cotidiano, y que están preocupados por el hacer, más que por la explicación científica. Que por supuesto, la explicación científica y técnica es válida. Pero en nuestro mundo de empresarios y hacedores, lo que importa es meter la mano, transformar y producir un resultado. Lo que te quiero decir con esto, lo que importa es la práctica. Así que si te has aguantado esta conversación hasta acá, lo que tengo para decirte es muchas gracias. Lo primero. Y lo segundo, ya lo sabés, te esperamos en la escuela de ejecutivos siempre. ¡Gracias!